Ya estamos de regreso aquí en su sección Entrevista al experto y al especialista. Hoy tenemos la ventaja y la gran oportunidad de tener con nosotros a la maestra Soreli Pedrosa, quien es egresada de esta universidad por la carrera de contaduría pública. Además, también estudió la carrera de licenciatura en administración de empresas y tiene un posgrado en administración. Además, cuenta con una gran trayectoria en el emprendimiento pues ha participado en la creación de diversas compañías una durante la pandemia. Maestra, qué gusto que estés con nosotros finalmente. Pues aquí estamos, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con mis compañeras de la facultad que las veo ahí en el programa y ahora pues me toca estar aquí. Se nos hizo. Fíjate que, querida audiencia, ustedes deben de saber que hemos estado tras de la maestra hace tiempo ya, pero su agenda nos impedía que la tuviéramos hoy. Estamos muy contentas y el tema le ha quedado perfecto a la maestra porque a ella le gusta mucho el emprendimiento pero también le gusta hablar sobre estos temas en donde incrementamos la participación de grupos que les llamamos vulnerables o grupos que en menor participación lo han tenido. Y quisiera preguntarte ¿cómo ha sido desde tu experiencia, desde tu antecedente, de toda esta trayectoria que tú tienes? ¿Cómo ha sido fácil o difícil esta parte de desarrollar tu profesión en el ámbito del mercado real, del mundo real? Porque sabemos que todas las mujeres trabajamos en casa pero no recibimos una remuneración por ese trabajo, ¿no? Entonces, tú decidiste en algún momento que querías ejercer esta profesión. ¿Qué desafíos se te han presentado y cómo los has resuelto? Bueno, mi experiencia personal, pues yo estudié Administración de Empresas y, bueno, mi área de especialidades en Administración. Pero a veces nosotros estudiamos con la idea de trabajar en una empresa, de ser empleado, de ir escalando puestos en la empresa, ¿no? A mí me tocó la oportunidad de poder estar en casa mientras mis hijos estuvieron pequeños. Entonces, en ese tiempo, pues mi carrera, digamos, profesional, pues se estancó, como muchos lo ven, ¿no? Por estar de ama de casa. Pero de alguna manera siempre había la inquietud de hacer algo. Algo no solamente que aportara, pues, a los gastos de la casa, sino también algo que aportara a la sociedad, más que todo. Entonces, podemos decir que durante ese tiempo tú estuviste en esta fase creativa donde encontrabas ideas en las cuales tú podías sumarte y generar un cambio. Sí, así es. Y yo creo que es una etapa de mucho crecimiento, esa etapa en la que estamos en casa con nuestros hijos, porque es cuando vemos las necesidades que existen en la escuela, en los propios niños. Conforme van creciendo, pues vemos otras oportunidades, ¿no? Entonces, también el enfocarte en un emprendimiento, en un negocio, por pequeño que sea, es una manera de poder sobrellevar a veces, pues, situaciones emocionales. Porque cuando uno está en casa, generalmente te sientes como que ya tu carrera, pues, pues, ya la perdiste, te sientes a lo mejor, este... Como relegada un poco. Sí, como, sí. Y es normal y es natural y a veces hasta estresada o por estar con los niños. Ahorita con lo de la pandemia, ahorita lo que estábamos, lo que estaban ustedes comentando, se ha dado mucho porque las mamás tienen que estar en casa atendiendo a los hijos, desde dándoles clase y atendiéndolos de todas maneras. Y cuando tienen dos, tres hijos, pues, es más. Claro, se complica. Sí. En ese sentido, maestra, ¿qué te motivó, qué te impulsó a decidirte, yo voy a ser empresaria? ¿En qué momento surge y qué fue eso que te dio el empujoncito? Porque quizás hay mucha gente que nos está escuchando y que tiene esas inquietudes o que está pasando por esa etapa donde dices, yo he decidido en este momento concentrarme en el crecimiento de mi familia, en el desarrollo de mi familia, pero también siento esas ganas, ese gusanito de, quiero ser empresaria, pero, ¿qué te motivó a ti? ¿Qué te empuja? Mira, una de las razones era justo eso, o sea, personal, ¿no? También, este, uno de mis emprendimientos de hace seis años fue, este, un pequeño negocio de venta de accesorios y regalitos y empecé a buscar información y pudimos, este, importar cosas de China, pero eso fue a raíz de una pérdida, de la pérdida de mi mamá. Entonces, está esa situación emocional. Entonces, este, fue como que una terapia, el decir, tengo que ocuparme en algo y algo que sea de provecho, ¿verdad? Que, que, que aporte, que me ayude a, 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 a también, los conocimientos que yo tengo de mi carrera, poder aplicarlos en algo mío, porque ya lo había yo aplicado para cuando fui empleada en, 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 en empresas, que tuve la oportunidad de trabajar, pero cuando es algo tuyo, cobra un significado muy especial. Ok, entonces, algo que te impulsó, que te dio a ti las alas para empezar a volar fue esta necesidad de trabajar en tu duelo. O sea, hay una situación emocional muy particular. Así que, queridos, te, televidentes, gente que nos está escuchando a través del radio, tal vez, si tú estás ahorita pasando o atravesando algún tipo de crisis emocional, úsalo a tu favor. Estamos seguros que puedes llegar a ser un emprendedor. Y quiero hacer ahorita rapidísimamente un pequeño paréntesis, porque el hecho de que venga gente como ustedes, expertos, que tengan este conocimiento y que lo estén aplicando al emprendimiento, favorece también el desarrollo de nuestra audiencia. La semana pasada estuvo con nosotros la maestra Lizeth Arámbula y hoy por la mañana me compartía que ha recibido de parte de ustedes solicitudes para que los apoyen para sus emprendimientos, porque tienen dudas y esa es la intención que nosotros queremos, acercar a la universidad a ustedes. Así que, si estás emprendiendo, si ya tienes un año, si quieres más consejos y asesoría personalizada, también la maestra Sorelli te puede apoyar y también los diferentes maestros que estamos aquí en la facultad, porque lo que queremos precisamente es desarrollar estos talentos y conocimientos que tenemos en el área de finanzas y emprendimiento. Maestra, ¿de qué manera pudiste tú desarrollarte como mujer cristiana en este entorno que no necesariamente es amable y acogedor? Mira, es algo muy interesante. Yo antes de venir aquí le pregunté, agarré mi lista de contactos en mi celular y dije, tengo amigas que son emprendedoras también y quiero saber su experiencia y tuve la oportunidad de recibir comentarios y retroalimentación de varias de ellas el día de ayer y algunas de ellas pues somos adventistas, compartimos la misma fe y ahí puede ser el ser cristiano, el ser adventista puede ser no una desventaja, sino algo que sea difícil pero también puede ser algo que sea como un plus, como algo que nos pues identifica o hace que podamos tener más oportunidades. O sea, se puede usar como ventaja competitiva. Así es, porque pues las desventajas a veces que tenemos como cristianos y más como adventistas del séptimo día pues es el guardar el sábado. Entonces, hay negocios en los cuales pues se abren los sábados y son las ventas más fuertes y sin embargo tenemos que tomar la decisión de pues nuestros principios ahí se vean reflejados nuestra fe y confianza en Dios, ¿verdad? Que no sea porque vamos a perder ventas sino la fe y la confianza en Dios. Entonces, eso puede ser una dificultad pero también puede haber ventajas porque en mi experiencia la gente confía más en uno porque es cristiano. Porque hay valores detrás para ver ética en los negocios. Así es, entonces eso es una ventaja. Entonces, para mí no debemos nosotros esconder nuestras creencias y nuestros valores. O sea, en nuestro emprendimiento tiene que ir eso como primer que la gente se encuentre con que somos cristianos como nuestra primer presentación. Ok, o sea que de alguna manera lo tenemos que dejar plasmado en nuestra propuesta de negocios. Ok, excelente, pues ya lo saben ahí si ustedes no tenían contemplado eso allí en su idea de negocio en su plan de negocio pues tómenlo como una herramienta con una ventaja competitiva que les puede dar a ustedes la mayor seguridad para sus consumidores o sus clientes. ¿De qué manera piensas que esta formación que tú tuviste, esta formación profesional te ha ayudado para llevar a cabo y gestionar tus negocios? Mira, sin duda y sobre todo actualmente hay mucha hay una corriente en la cual dice que no es necesario estudiar para poder triunfar como un emprendedor o como un empresario pero si nos estamos o vemos las estadísticas pues realmente esas personas que han triunfado pues son las menos digamos sin estudios, ¿verdad? Son casos muy individuales. A mí me ha servido mucho porque ya uno sabe la metodología a seguir, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que darle una imagen a tu negocio, que tienes que tener cierto estudio del mercado antes de este... Tienes una metodología que aprendiste en la escuela y que te va llevando y que tú lo puedes utilizar para lo que estás ahorita necesitando o el proyecto que estás emprendiendo, ¿no? Los costos, a veces eso determina el éxito o el fracaso de una empresa cuando uno no sabe determinarlo. Yo me he encontrado con personas que a veces lo que le dice el contador lo hace ciegamente, sigue ese consejo cuando a veces no es el mejor porque no tiene un conocimiento de... Porque no tienes más amplitud, ¿no? Así es. Y también tienes más autoridad, digamos, ante los proveedores o los mismos clientes porque sabes de qué estás hablando. Ahora, no digo que las personas que no tienen una formación académica no pueden ser empresarios. Al contrario, tenemos muchos ejemplos de gente muy exitosa, ¿no? Que no tuvo una formación académica o del área de negocios y la experiencia les ha ayudado a llegar a donde están. Algunos se han rodeado de personas que sí conocen, expertos en el área y ellos de una manera... Son líderes que hacen que esas personas trabajen para su objetivo final, ¿no? Ok. Entonces, sí es importante tener una formación sólida con bases científicas, con ejercicios metodológicos que ya han sido probados y aprobados, ¿no? Y que cuando uno no los tiene por cualquier razón, entonces tenemos otras alternativas. Rodearnos de personas que sí los han conseguido o desarrollarlos y nunca es tarde para iniciar una carrera. Así que, si tú todavía no has terminado tu carrera, te invitamos para que vengas con nosotros y te acredites como postulante para las carreras de contaduría pública y para la de administración y negocios internacionales o también para la de derecho. Todas esas son carreras en donde tú puedes ser tú puedes ser un agente de cambio y tener una experiencia real que te va a catapultar como solucionador de problemas. Tengo otra pregunta también para ti, maestra. ¿Cómo consideras que la participación de la mujer en el sector económico es necesaria, no es necesaria, es mejor que se dedique a otros asuntos? ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, es que las mujeres estamos en la economía en todos los ámbitos, o sea, desde la casa ya estamos haciendo un trabajo económico. Ok, platícanos un poquito más de eso porque a lo mejor nuestra audiencia no tenía claro ese concepto. Bueno, yo les digo a mis alumnos, a los de economía y cuando empezamos la primer clase les digo, ¿quiénes creen ustedes que son las expertas en economía sin tener un título y ni siquiera los estudios? Pues las, sus mamás, las amas de casa, ¿por qué? porque ellas toman decisiones económicas de manera empírica, digamos, por la experiencia, sin embargo, son decisiones económicas que repercuten en la economía global. Entonces, las mujeres estamos en la economía desde ahí, desde ahí. Y todos... de manera indirecta estamos ahí aportando a este manejo, digamos, del producto interno de cada casa, de cada familia y que eventualmente va a impactar en el producto interno de la nación. Pero, ¿qué decir de esta otra parte de movernos de un escenario, digamos, pasivo indirecto a un escenario más activo? Bueno, fíjate que de acuerdo al INEGI, las mujeres emprendedoras aportan un 37% del PIB de México. ¡Guau! Ahí estamos, todas las que estamos generando un emprendimiento, sea formal o informal, porque también los informales afectan al PIB. Sí, entonces, imagínate, ese porcentaje es muy, muy, muy grande. Tres de cada cinco pymes son encabezadas por mujeres. ¡Guau! Y el 19% de los emprendimientos son mujeres quienes las encabezan. Fíjate que ahorita estoy recordando, justamente en los últimos cinco años, quizás un poquito más, han surgido instituciones financieras exclusivas para mujeres, porque se han dado cuenta que de alguna manera son más responsables en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y han desarrollado carteras especiales de financiamientos, de créditos especializados, de fondeos para proyectos incluso muy, muy grandes. Y fíjate que las mujeres es más difícil que se animen a emprender, pero una vez que emprenden es más difícil que sus empresas quiebren. Ah, sí, ¿y eso como por qué, maestra? Porque pensamos más las cosas, no nos arriesgamos sin antes haber estudiado, haber visto de qué manera nos vamos a financiar, de qué manera. y qué bueno que se están abriendo estas oportunidades porque todavía en este punto los financiamientos para mujeres son complicados, no tienen las mismas facilidades que tienen los hombres para el financiamiento, pero aún así las mujeres planean mejor y es más difícil que fracasen estos emprendimientos. entonces y fíjate que algo pasó, algo muy curioso ha pasado ahora en la pandemia, no es que no hubiera pasado antes, sino que ahora se multiplicó y son las nenis. Platícanos de este concepto nuevo que surgió justamente en la pandemia. Sí, pues y mira, te voy a dar unos datos aquí, el 49% de las emprendedoras tienen 18 a 34 años. Muy jóvenes. Muy jóvenes. El 41% son de 35 a 54 años y el 53% son solteras. Entonces, esta nueva figura de emprendimiento por lo general son muchachas muy jóvenes que ahora con la pandemia pues decidieron emprender algo, ventas, ventas por internet, por las redes sociales que ellas manejan súper bien en esta edad y entonces empezaron a vender cosas usadas, cosas de ellas mismas que ropa y a poner la foto muy bonita, muy, con mucho diseño y empezaron a... Atractiva, atractiva, así es. Y empezaron a ponerse de acuerdo con las personas de verse en algún lugar y ahí ir a entregar la mercancía de todo tipo, ¿no? De productos y de una manera a lo mejor como despótica o de broma, la gente les empezó a decir este, ah, mira, son este, las... Nenis. Nuevos emprendimientos de negocios por internet. Sí, y fíjate que mi emprendimiento que mencioné hace rato fue así por las redes sociales, por el internet y el ir ponerte de acuerdo con la persona para recoger, para entregar el producto y la gente en ese entonces, te digo, no hace mucho, bueno, seis años, este, todavía la gente se resistía a que... Hacer una transacción en línea. Así es, pero ahorita ya es algo muy, muy común y fácil. Así es, así que, y a mí me llama mucho la atención esta parte de las Nenis porque a pesar de que nos compartiste esta estadística de donde están ubicadas la mayoría entre los 18 y los 51 años, algo así dijiste. 54. También hay un segmento, tal vez con, creo que no llega al 10%, pero un segmento de arriba de 60 que están incursionando en ventas en línea y lo que yo he visto de este segmento no es de productos, sino de servicios, de esta expertise que las ha hecho compartir el arte, compartir sus recetas. A mí me encanta este canal de YouTube de la cocina, del rancho a su cocina, algo así se llama, donde esta abuelita tan linda, tan tierna y ella está vendiendo su conocimiento de cocina. Claro, lo que ella ha aprendido en la vida, y así como ese ejemplo, hay muchos más de gente que dice, oye, yo tengo muchas cosas que compartir y entonces se sientan, hacen su lista, su proyecto, su idea de negocio, lo validan y se lanzan, y todavía forman parte de estas nenes, de las que están emprendiendo a través de internet. Me encanta que estemos decididas, que nos estemos atreviendo a estas cosas y que haya gente como tú, como la otra maestra que vino la semana pasada y como toda la gente que estamos aquí en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas para apoyarlos, porque necesitamos que más y más personas se involucren en el sector económico formal. Si queremos un México diferente, si queremos un mundo diferente, tenemos que nosotros poner nuestro granito. El 70% de las empresas en todas las economías son pymes y son las que sostienen a cualquier economía, desde una economía en vías de desarrollo como cualquiera de Latinoamérica o Asia, hasta grandes economías como Japón, como Estados Unidos, como Alemania. El 70% o más son pymes. Ayer veía un mensaje que lanzó el primer ministro de Canadá donde está haciendo toda una oferta económica basada precisamente en apoyar y sacar a las mujeres de sus entornos familiares al sector económico productivo formal, dándoles apoyos económicos, dándoles capacitación y llevándolas a favorecer este crecimiento. Tenemos ya muy poco tiempo pero yo quisiera que antes de que te fueras maestra nos compartieras cuáles serían esos consejos, tal vez tienes cinco o un poquito más de tips que les recomiendas a nuestra audiencia, no importa la edad, el género que tengan, ¿cómo podrían ellos y ellas empezar a emprender ya? Bueno, ¿qué consideraciones deberían de tomar en cuenta? Sí, yo creo que si estamos trabajando y queremos emprender debemos de empezar a emprender antes de decidir dejar nuestro trabajo porque el emprendimiento no es fácil y si requiere tiempo para poder tener luego los resultados, ¿no? Entonces, sí, acercarse a gente experta para que les guíe, les diga por dónde empezar porque a veces eso es lo difícil, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? Yo creo que otro punto importante es que sea algo que nos guste o que sepamos hacer como ahorita mencionaste, a veces que tenemos nosotros somos expertos en algo, en hacer algo, manualidades, pinturas, ahorita hay muchas plataformas para cosas hechas por uno mismo y que las vende, también hay muchas plataformas ahora con lo de la pandemia de educación, si yo sé algo lo voy a compartir y de esa manera hay personas que se dedican a eso, a las clases por las redes sociales y tienen toda una plataforma increíble, dan cursos que están pues cobrando y todo monetizando su conocimiento. Así es, entonces, ¿qué es en lo que soy bueno? ¿qué es lo que sé hacer que se me facilita, que me gusta? Por ejemplo, en mi caso actualmente tengo una agencia de viajes que es la que ahora justo el año pasado en el 2020 empezamos. ¿Dónde te podemos encontrar porque queremos irnos de viaje y queremos que nos den descuentos? sitioturista.com ¿sitioturista.com o en tus páginas de redes sociales? Sí, igual, sitioturista, este, va y frabeo en, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí lo tienen, anótenlo porque la maestra les va a dar descuentos a toda la audiencia. Sí, si dicen que lo vieron aquí. Esa es la clave, tienen que decir que lo vieron aquí. Maestra, ¿qué más? Entonces, ¿por qué iniciamos eso? Pues porque es algo que a mí me gusta, me gusta mucho viajar, entonces, pues qué mejor, ¿no? Otra es no tener, no tener miedo. Las cosas, a lo mejor no van a salir. El primer emprendimiento que hagas no necesariamente va a ser un negocio. Así es, yo recuerdo mi primer emprendimiento. Sí, entonces. Las famosas gomitas. Sí, oye, escuché eso. Entonces, este, no, y no nos desanimemos por eso, estamos aprendiendo. Yo les digo a mis alumnos que es como cuando aprendes a andar en bicicleta. hay veces que aprendes en el día uno, pero hay veces que tienes que estar, no sé, hasta un mes y te caes y te levantas y a veces te caes y te dolió tanto que dices, ya no quiero, no quiero volver a andar en bicicleta, pero el chiste es ese, pues levántate con ayuda, con muletas, como sea, pero sigue y sigue y sigue y sigue y a lo mejor te vas a tardar cinco años o diez o a lo mejor te va a tocar la experiencia de esperar veinte, pero cuando ya estés encarrilado, no hombre, te vas a ir y no nos vas a volver a voltear, a ver. Sí, y sabes que la capacitación, la capacitación constante en el área en la que está. Actualizarnos y ahorita las plataformas están disponibles desde sin costo hasta pagando alguna cantidad, ¿no? Sí, eso es lo que ayuda mucho y fíjate que una de mis amigas que te digo que ayer me ayudaron a poder con sus experiencias enriquecer esta plática me dijo algo bien interesante, me dice es mejor, dice, un negocio pequeño con una buena imagen, bien estructurado, bien puesto que un negocio grande sin que tenga estas características. Entonces, me llamó mucho la atención porque a veces nosotros queremos hacerlo grande y empezamos a invertir y eso es algo bien importante. No inviertan, no quieran tener de entrada un local en la mejor plaza, este, un, sin, claro, si no tenemos el financiamiento o el presupuesto para hacerlo, lo podemos empezar de a poquito y como vaya generando, pues vamos creciendo porque a veces soñamos con tener un negocio grande que nos dé mucho. claro, queremos ser la empresa transnacional cuando ni siquiera hemos aprendido a surtir aquí al mercado local. Maestra, qué interesante esta plática y estoy segura que mucha gente quiere seguir contactando contigo. ¿En qué correo te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar en contacto arroba sitioturista.com Ok, contacto arroba sitioturista.com es el lugar donde pueden localizar a la maestra para que les comparta más experiencias, para que le pidan descuentos y para muchas otras cosas más que las ayuden a facilitar sus emprendimientos. Quiero dar, mandar saludos también a Guadalupe Rincón que le gusta mucho el programa y quiere buscar en la Biblia para saber más. Claro que sí, Guadalupe. Felicidades, nos manda decir también a Fanny Acevedo y también nos manda un comentario diciéndonos es verdad, somos administradoras de nuestro hogar. Así es, Fanny. Ana Martínez, también te mandamos muchos saludos hasta donde te encuentras. Amigos, maestra, se nos ha terminado el tiempo. Algo así, bien rápido que le quieras compartir a la audiencia antes de cerrar. Como mujeres tenemos que apoyar a otras mujeres. La sororidad ante todo. Entonces, si tenemos nosotros un negocio, apoyemos a otras mujeres para que también ellas tengan una plataforma en la cual desarrollarse. Pues ahí lo tienen. Hay que apoyarnos unos a otros así como decimos que amamos a nuestro prójimo. Ahí está nuestro prójimo. Estamos muy seguros que este programa les ha llenado de información práctica y también de conocimientos sustentables en teorías científicas y queremos que sus emprendimientos empiecen a ser una realidad. Si ustedes necesitan asesoría o apoyo, cuenten con nosotros, envíennos un correo, puede ser, o un mensaje, puede ser a cualquiera de las plataformas de arroba aromanegocios o arroba fasejum en Facebook o en Twitter, en cualquiera de las plataformas o también nos pueden contactar a través de la cuenta de yaret.garcia arroba um.edu.mx o a través del 826 114 1555. Ahí con gusto les vamos a estar asesorando. La próxima semana vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a platicar sobre las diferentes opciones que existen en el mercado para que ustedes se desarrollen en el área de las ciencias empresariales y jurídicas. Los esperamos la próxima semana aquí en Aroma a Negocios. Hasta la próxima.